¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de su programa Papelito Habla. Permítanme presentarme. Yo soy Corina y es mi compañera Isabel. Hola a todos los alumnos y maestros que nos ven por esta tarde. Este es el programa que les va a ayudar a resolver sus dudas acerca del uso de los documentos administrativos y legales. Así que tomen nota porque les servirá para su próxima clase de español. ¿Tú tienes dudas con los términos de la factura o hubo problemas con tu recibo de pago? Pues aquí en Papelito Habla abordaremos estos temas para que usted esté más informado acerca del contenido de estos documentos. Comencemos. El día de hoy hablaremos acerca de la factura y el recibo de pago. Empecemos a hablar sobre la factura y su contenido. En una factura como la siguiente, los datos más importantes son los del vendedor y el comprador, como son nombre, dirección, teléfono y los del producto que se está comprando, como la cantidad, la descripción y el precio. En la parte de abajo encontramos un pequeño contrato que se llena en caso de que se quede de ver algo. Y al lado izquierdo encontramos el total a pagar. Ahora ya saben, la factura la usamos para comprobar ventas y evitar algún problema con los impuestos. Fíjate que el otro día iba pasando por una tienda y miré a una señora que iba a pagar un abono sobre su lavadora, pero no se lo valían porque la factura no contaba con todos los datos. Entonces el señor de la tienda pensó que se trataba de una falsificación. Y entonces me acerqué y la señora me preguntó que si le podía dar una información acerca de la factura y su contenido y se la dio. Pues ahora ya saben, siempre al comprar algo no se le olvide pedir su factura y llenar todo su lote. Bueno, otro documento administrativo importante es el recibo de pago. Conta de un talón que comprueba el recibo. Háblanos acerca de Elizabeth. Esas dos partes tienen los mismos datos, cantidad de recibo con letras, por cuenta de quién y hacia quién va dirigida. Y aquí abajo vemos la firma. El recibo a semejanza de las facturas nos sirve para comprobar un pago. Bueno, ahora ya saben más acerca de estos dos documentos. Nos vemos luego en nuestra otra edición más de Papelito A. Ya saben, por el canal 11 de Telesecundaria, en la clase de español segundo grado. Y no se pierdan el próximo 11 de junio a las 7 de la mañana. México contra Sudáfrica. Iremos apoyar al... ¡Chicharito! ¡Chicharito! Por el canal de las estrellas. Nuestro canal. ¡Chicharito! ¡Chicharito!